Hola Corazón, no seas malita, me recuerdas ahorita que termine la clase, es que ya la empecé, estoy en vivo. Es correcto Corazón, esta es otra aula, se llama aula 20, 23, 20, 24 y lleva los borregos de la abundancia, lleva la niña de primera comunión, lleva el stitch grande y lleva el pingüino de ayer y ahorita vamos a hacer una niña con su silla también para esa aula, ya estoy en vivo. Bueno, como ya escucharon chicas es que sigo recibiendo mensajes, ni tiempo me dio, miren, de quitar los del aula anterior y bueno, les cuento que ya no tengo los borregos grandes que hicimos de las monedas chicas, hoy se los mandé a mis clientas pero, y obviamente el borrego tampoco chicas porque hoy lo entregué, pero tenemos por acá este muchachón y que gire, que gire, que siga dando vueltas, tenemos a la niña de primera comunión y tenemos los dos borreguitos que nos quedaron chicas, sale, para que sepan ustedes, que nos hace falta en esta aula, el borrego grande y el pingüino de anoche, no los tenemos chicas. Y hoy vamos a hacer la silla prometida, sale, ok, ok, la silla prometida, vamos a buscarnos el video, au, au, que te pasa muchacho, que te pasa, creo que le quedó grande la yegua, digo la base, vamos a ver si, si ya no se cae, ojalá que no, ay, eres tú la del problema, ay, con que tú, es que aquí hay un palito, con que tú, creo que ya está ahí, ¿no chicas? Bueno, vamos a ver de nuevo chicas, a ver si ya tenemos por aquí la clase y sus comentarios, Cecilia, Mirna, Vico, Sonia. Vámonos, este, Sonia, a hacer intentos. Guilla Arisa, ¿cómo estás chiquitilla? Vámonos, ya actualizamos por aquí, ya andamos por acá. Ya no se cayó, ¿verdad? Ya dio toda la vuelta. Vámonos, ya actualizamos por aquí. Ana Luisa Laguna, ¿cómo estás? Mari Flower, chiquita brava, Mirna D. Y chicas, con la pena voy a tener que cenar junto con ustedes, porque ya tengo hambre. Dice por aquí, hola, mis, buenas noches, no me dio tiempo ahorita por contestar algunos mensajes. Mirna, qué alegre que ya los entrego, sí, chicas. Sonia Contreras, otra vez, mi cintiola. Ay, Dios santo. Muchas gracias, alumna. Alumna Kaila, es Kaila, ¿verdad? Nos mandó Superman y la Mujer Maravilla. Este, es que no quiero ser superhéroes, chicas. No quiero ser superhéroes porque ya hicimos algunos. Pero vamos a ver. Ahí está, ahí está Goku. Goku, yo creo que sí lo vamos a hacer, chicas, y la novia. Vamos a hacer este, Goku y la novia. Vamos a hacer... ¿Qué más vamos a hacer? Alicia en el País de las Maravillas, el sombrero. A ver, ¿qué tal? Nemo, no, no me sale Nemo, chicas. Pikachu y este muchacho, no sé cómo se llama. Pikachu. Pikachu, los Simpsons de plano, chicas. Eso nunca lo verán conmigo. No me salen. Pero bueno. Este, a Elsa y a Olaf los podemos hacer. Pero este, ya los hicimos en un dulcero, nada más que no eran iguales. Pero bueno, hola, Fanny. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Qué alegre que ya los entrego. Gracias, chicas. Eli, ¿cómo estás? María Teresa Gervasio. Luz Yané dice buenas noches. La saludo. Muchas gracias. Desde Ibagué, Colombia. Gracias. Desde Puebla. Irma Fuentes. Mirna Diz. Mis gustos en saludarte y a todas las compañeras de la clase. Gracias. Ana Luisa Laguna Campos. Muchas gracias, chicas. Bienvenidas todas, todas, todas. De nuevo con usted. Muchas gracias. Pensé que aún no estaba en transmisión y le mandé imágenes, ideas para las clases. No te preocupes, corazón. Kayla, son mensajes míos, mis. Por eso suena su ser. Pensé que aún no estaba en clase. Gracias. Sonia Lisette. Hola. Bueno, vamos rápido a avisar al grupo, chicas. Porque me vine para acá y no aviso. No me dio tiempo de cenar, chicas. Fueron muy poquitos minutos. Bueno, vámonos a empezar. Y, chicas, como lo prometido es deuda, vamos a hacer a la chica que estaba en su silla. ¿Alguien se acuerda de esa muñeca, chicas? De la chica que estaba en su silla. Díganme si se acuerdan o no. Y, de todas maneras, por aquí les voy a estar buscando la foto para que la vean. Vámonos por aquí. Hola, presente de nuevo. Gracias, Karen Pimentel. Saludos. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Y no olviden que esta clase contiene seis moldes, chicas, más dos gratis. Son ocho. ¿Sale? Ocho moldes para esta clase. ¿Dónde te dejé, muchacha? Aquí está, miren. Es esta chiquitilla. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a quitarle el fondo. Bueno, vamos a buscar la foto que hicimos sin fondo. Para que ustedes la puedan apreciar mejor. Gracias, Carol. Qué bueno. Qué bueno que estás por acá. Vámonos. Vamos a buscar el photo room. Y vamos a ver dónde está esta chiquitilla. Ahí está, miren. Esta es la muñequita que vamos a hacer el día de hoy. ¿Quién quiere aprender a hacer esta muñeca y su silla? Sí, la del jean casi real. Van a ver ahorita cómo lo vamos a hacer. Tengo un poquito de adelantos por aquí de piezas que me sobraron. Pero, de todas maneras, vamos a estar haciendo cada pieza juntas. Para que ustedes vean el modo. ¿Sale? Bueno, ahorita estoy esperando que don Pedro me traiga una milanesa, chicas. Estoy con el hueco en el estómago. ¿Sale? Bueno. A ver, chicas. Ya no me manden mensajes hasta que yo termine, chicas. Esferas. Miren, esferas de Batman. Con la carita de Batman, chicas. Esto es una muy buena idea. Pero, ¿a poco todavía te están pidiendo esferas, chiquitilla? Ahora sí. Me voy a traer, chicas, principalmente foamy grueso. ¿Sale? Yo no sé si tengo foamy. Ah, sí, miren. Les digo que es foamy obscuro. Pero sí, aquí está. ¿Sale? Y tengo por aquí la que muestra de esta sillita que vamos a hacer juntas. Ustedes sí, muchas gracias, don Pedro. Ay, no, esta no es. Esta no, eso sí es. No, yo tengo una, una, este, completa. A ver, déjame un momento. Pero, bueno, esta es la base, chicas. Es la base de la silla. Y yo hace ratito entre las cosas vi que había una. Una completita, pero creo que ya... Ya la perdí. Ah, no, ya la vi. Ya la vi, chicas. Ahora sí. Aquí está, miren. Nada más que esta fue mi muestra y después las hice más pequeñitas. Para que no le quedara tan grande. Gracias, don Peter. Para que no le quedara tan grande la muñeca. ¿Me puedes traer el ranch? Miren, don Pedro me trajo una milanesa ya en pedacitos para comerla aquí junto con ustedes. Bueno, número uno, chicas. El asiento. Este es foamy grueso. Tengo que decirles, chicas, que si no tienen foamy grueso, va a estar cañón. Pero, si ustedes tienen la paciencia de pegar foamy sobre foamy, estaría excelente. ¿Aquí está? A ver, no, 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 no. Ya está abierto. A ver, ya está. Entonces, si ustedes pueden pegar foamy sobre foamy, chicas, estaría padrísimo, ¿eh? Erika Arellano, buenas noches. ¿Cómo estás, Erika? Ahí está. Déjenme cortar lo que va a ser el asiento. Les digo que yo las hice más chicas después porque yo vi que era mucha silla para una muñeca tan flaquita. ¿Sale? Esto va a ser el asiento, chicas, y de ahí nos vamos a ir a sacar dos tiras de aquí. Dos tiras. Déjenme quitarle a esto la punta para que me corte mejor. Ahí está. Vamos a cortar, chicas, tiras de 1.2, ¿sale? Ahí está una y ahí está la otra. ¿Listo? ¿Quién está atenta a esta clase, chicas? Recuerden que cuando estamos en clase ustedes pueden pagar cualquier aula anterior a precio de preventa, siempre y cuando sea durante la clase. Cada una de estas tiras, como vieron, fue de la parte más angosta de nuestra hoja, ¿sale? Bueno. Yo las corté a la mitad, chicas. Y lo que yo voy a hacer aquí es formar una X. Y plantarla por aquí, chicas. Porque yo necesito, sí, una X, pero que me abarque de lado a lado, de esta manera. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a levantar aquí y voy a meter silicón. ¿Sale? Voy a cruzar de nuevo y esto me va a dar oportunidad a saber si tiene el ancho que tenemos aquí. ¿Sale? Ahí está. Ahora voy a cortar por aquí. Esta cruz yo se las voy a dejar marcada así, chicas, tal cual. Espérenme. Se las voy a dejar marcadas tal cual. Ahora sí. Para que ustedes agarren su hoja y sobre el dibujo ustedes armen su cruz. No sé si me dé a entender. No sé si me dé a entender, chicas. Díganme ustedes. Así, chicas. Miren, yo les voy a dibujar la cruz. Y lo vamos a hacer de una vez. No, esta no. Esta no porque tiene el molde de nuestra chica pasada. Sí, entendí. Así es como ya les voy a dejar la cruz, chicas. Pero primero voy a verificar que esto se amolde bien. Porque ya le perdí la práctica. Creo que esta me va a quedar mejor. Vamos a ver, chicas. Voy a armar la cruz. Ahí está. Y ahora sí. Voy a cortar aquí. De esta manera. Y las voy a pegar aquí, miren. Esto me queda bien. Aquí abarca. De lado a lado, ¿entendido? Hola, mis buenas noches. Llegando y compartiendo para hacer más las que estemos viendo. Saludos desde Sinaloa. Cúbrase bien porque está haciendo mucho frío. Sí, chiquitita. Por cierto, vamos a empezar a que se vaya calentando esta planchita. Ahora sí creo que quedó. Ahora sí, miren. Esta se ve un poco deforme. Esta no. Ahorita vamos a cortar otra tira. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Lápiz, lápiz. Esto es a lo que yo me refiero, chicas. Les voy a dejar marcado esto. Y ahorita van a ver cómo vamos a armar la otra. Para que quede igual. Esto es un poquito complicado, chicas, ¿eh? Porque yo le batallé bastante con esto. Ahí está. Ah, miren, me faltan los palitos de aquí. Bueno. ¿Tienen dudas hasta aquí, chicas? Díganme. Ahora o callen para siempre. Vamos a ver. Ah, no. Lo vamos a hacer la segunda aquí. Vamos a cortar de nuevo otra tira. Para hacer otra vez otro juego de páginas. ¿Qué tal? Qué bonitos. Nuevecitos. Miren lo que me acabas de regalar. No, yo no se regales. Miren. Nuevecitos. ¿De quién están de cara? Sí. Pero son niños. No manches. No, yo quiero uno. Yo te robo. Pero. Dicen que ladrón que roba ladrón. ¿Qué dicen, chicas? Que ladrón que roba ladrón. Que tiene 100 años de perdón. Caite cadáver con el limón. Ese era lo dicho. Pero acá mi programa decía. No, me tocará. Déjame robar un limón. Qué bonito billete. Perdón, chicas. Este. Y sigo comiendo, chicas. Tengo un montón de hambre. Saludos, Maru. ¿Cómo estás? Bueno, vámonos de nuevo. Tenemos aquí nuestra hoja, chicas. Y vamos a acomodar aquí. Nuestra. Miren. Nuestra patita. Ponemos silicón. Y aquí la otra. Siguiendo el dibujo. Esto, chicas. Para que vean cómo lo van a hacer ustedes. Mis de esos que le caigan. Muchas, muchas gracias, Rosalena. Concedido. Gracias. Qué cena, mis milanesas, chicas. Milanesa. Bueno, ahora sí, chicas. A ver, cuál es la que voy a usar. Ya me perdí. Es esta, ¿no? Bueno. Ahora sí. Tomamos esta, chicas. Y aquí cortamos. Miren. Ya haciendo una. Porque una la van a hacer sobre lo que tenemos por ahí. Ya haciendo una, la otra nos debería de quedar. Igual. Quiero que me tengan paciencia. Porque si esta no funciona, me voy a frustrar. Bueno. La idea es esta. Poner por aquí. Silicón. Es muy fácil pegar con silicón el foamy grueso, ¿eh? De hecho, es más fácil. Que con el. Con el, este. ¿Cómo se dice? Que con el pegamento instantáneo. Miren, ahí está. Ahora vamos a pegar la del otro lado. ¿Vale? Ahí está. Y lo mismo. Esto lo van a pegar en los costados, miren. En los costados me refiero a esto. ¿Ok? Vamos a pegarla de este lado. ¿Ok? Y vamos a esperar a que pegue muy bien. Gracias, Angélica. Miren, si nosotros la paramos ahí, ahí es donde viene lo, lo un poquito complejo. Esta muñecona, bueno, esta cosa se ve del lado. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar, chicas, de cortarle poquito, de a poquito, donde veamos que le hace falta el corte. Esto es a lo que yo me refería, chicas, cuando les digo que me cuesta trabajo hacer esto de las patitas. Pero yo les estoy compartiendo lo que yo hice para que. Ahí está, miren. Ahí ya quedó. Miren, si la ven del lado ustedes, se ve derecha. Si la ven de frente, chicas, se ve derecha. Aquí ya la hicimos. Que la patita queda volando. Cuando ustedes la peguen, chicas, nada más asientan la patita a la base donde la vayan a pegar. Díganme si hasta ahorita está todo bien, chicas, o tienen alguna duda. Díganme. Bueno. Voy a tomar, chicas, déjenme ver si tengo por aquí. No. Un palito. Un palito de estos de banderilla, chicas. Y voy a tomar pintura negra. Aguanté. Vamos. Vamos a tomar, chicas, una esponjita. Yo tengo por aquí estas chiquitillas. Para las chicas de Puebla, en Arterama me costaron dos pesos, chicas. En las más grandes, me costaron cinco. Vamos a ver. Vamos a poner tantita pintura aquí. Ahí está, miren, poquitilla. Vamos a agarrar este palito. Y vamos a empezar a pintar de la punta, que está aquí, hacia afuera, miren. Ya tenemos pintadito este palito. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a que se seque, chicas. Vamos a esperar a que se seque mientras. Pues lo dejamos donde lo dejamos, por aquí. ¿Sale? Mientras vamos a hacer lo demás de la silla. Aquí, chicas, ¿qué nos queda nada más? Tomar una toallita y limpiarla, ¿sale? Ahorita ya vamos a acabar la mesita, la silla para que nos pasemos con la muchachita, ¿sale? ¿Tienen alguna duda, chicas? Díganme ahora. Díganme ahora mismo. Bueno, miren, esto es una milanesa, chicas, pero le puse aderezo. Esto es mi cena. Bueno. Aquí de nuevo, compartido. Gracias. Qué rico, ¿eh? Qué tal, les buenas noches, Angélica Espinosa, Isabel R.J., Angélica Herrera, Elvira Esparza, Delia Rodríguez, Rosa Elena, Ana Isabel Parza, que estoy pasando lista, ¿ah? Bien, miren, Isabel, enséñame su tatuaje. Ahí está, Amaru. Es el logo de Fofucha Sinchi, chicas. Ese es mi tatuaje. Y por aquí, unas divélulas. Bueno. Ahora, chicas, vamos a tomar el color café que nos queda. Y vamos a hacer el corte de una tira más. Esta tira también deberá de tener 1.2 más o menos, chicas. ¿Sale? Y lo que yo voy a hacer aquí. Esto, chicas. Quiero dos cortes de 2.5. Dos cortes de 2.5. Entonces, yo aquí ya corté 5 centímetros, chicas, porque aquí yo lo mido con este. Y cada cortecito deberá de ser de 2.5. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a tomar pegamento. Híjolas, ya se enfrió la pistola de nuevo. Hoy no. Ya no sé qué hacer con ella. Vamos a poner pegamento instantáneo. Y vamos a poner uno por aquí. ¿Qué? Una silla para una muñeca, chiquitillas. Esta clase va a ser tardada, eh. Pero ustedes querían esta clase, ¿sí o no? ¿Sí o no que querían esta clase? Díganme la que crea que estoy mintiendo. Bueno, ahora, chicas, vamos a cortar otra tira. Igual, de la misma medida, 1.2. Es un aproximado, chicas, eh. Gracias. Buenas noches, mi cintiola. Gloria Pérez, Erika Lellano. Sí, dice, bonita noche. María Andrade, buenas noches. Saludos, ya le mandaron el paquete. No sé qué día llega. Gracias, corazón. Mucho, muy amable. Mándame mensajito para ver cuánto debo, Mari. Mándame mensajito. Bueno, ya la tenemos por aquí, chicas. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es... Poner silicón de nuevo. Y voy a poner estas bases. Ahorita les voy a decir cuánto... Bueno, ahí ya les voy a poner la medida de cuánto tienen que medir las bases traseras. Así le vamos a poner base trasera. ¿Sale? Lo vamos a dejar que se pegue por ahí muy bien. Y en lo que se pega, chicas, vamos a tener un pedacito de ese mismo color. Pero en este... En foamy delgado. Esto, chicas, es para hacer el respaldo. Miren esto en las pedacerías. Vamos a cortar esta tira de 2.5. ¿Vale? Y vamos a llevarla a pegar de aquí a acá. ¿Vale? Entonces vamos a cortar aquí más o menos. Y vamos a poner... Pegamento. Pegamento aquí. Y ponemos aquí. Y acá. Que quede bien derechita, chicas. Ahí está. Y cortamos... Los excesos. Yo les voy a dejar marcado cuánto mide esta parte. Y por último, chicas, vamos a volver a cortar otra tira de estas. De estas, de este material. Por aquí. El mismo grosor. Todas las tiras de foamy grosor son del mismo grosor. ¿Sale? Y vamos... A poner pegamento acá, chicas. Y luego aquí. ¿Para qué? Para llevarla... Hacia el respaldo. Vamos a esperar a que pegue muy bien, chicas. Y lo mismo vamos a hacer acá. Pegamento aquí. Y pegamento acá. ¿Por qué acá? Porque esta va a pegar en el respaldo. Y aquí va a quedar plantada. ¿Sale? Así. Y entonces, ahorita que seque, chicas, ya nada más cortamos estos excesos. ¿Sale? Ahora, muchas de ustedes se estarán preguntando. ¿Y para qué? ¿Para qué pinto el palito, mis? Bueno. Ahí les va. Este palito que seguramente ya está seco. Miren. Es para los siguientes, chicas. Esto queda flojito. No mucho, pero queda flojito. Vamos a cruzar. Este palito lo vamos a poner aquí en medio. Y lo vamos a cruzar. Que salga por el otro lado. Aquí saben por qué nos está costando trabajo. Porque lo que le pusimos fue silicón. Entonces, ven que el silicón se hace como piedrita. Bueno, ya que llegó al otro extremo, chicas, lo cruzan también por ahí. Le siguen dando vuelta. Ahí está. Y aquí ya nada más cortan el resto, chicas. Y aquí tan sencillo y tan fácil, con un plumón o con un toquecito de pintura, chicas, pintan este palito. Para que no se vea tanto. Y tenemos nuestra sillita, chicas. Y al haberle puesto el palito, nos queda un poquito más firme. Más resistente, sobre todo. Más que firme, resistente. ¿Vale? Que creo que es lo mismo, ¿no? Bueno. Tenemos dudas con la silla, chicas. Y nos pasamos a la muñeca. O tienen dudas. Norma, gracias. Norma Muñoz, Dio Ortega, El Domingo Negro. El Domingo Negro también es grueso. Yo creo que quisiste poner el foamy. Todo el foamy grueso menos el respaldo. Gracias, Gloria. Bienvenida. Saludos. Bendiciones a ustedes también. Ahí está, chicas. Y claro que ustedes pueden hacerla de diferentes medidas. Siempre y cuando ustedes vayan calculando qué muñeco, de qué tamaño le van a sentar ahí. ¿Ya me puedo pasar a lo que sigue? Ay, Sonia. Muchísimas gracias. Perdón, chicas, por estar comiendo. Pero díganme qué se hace. ¿Qué se hace en estos casos de dos clases seguidas? Vamos con la muñeca, chicas. Y vamos a empezar con el cuerpo. Para irnos un poquito más rápido. Vamos a cortar el cuerpo. No, de aquí ya no me salió. Está muy chiquito. Este estoy agarrando retazos. Porque tengo retazos bien grandes acá. Ay, no, ya me compliqué buscando. Mejor me voy a traer un pliego. Miren. Miren. Ahí está. Vamos a cortar dos cuerpos iguales, chicas. Sí, mis. Gracias, chiquititas. Dos cuerpos iguales. Vamos a estar usando una bolita, media bolita del tres para el cuerpo. Y bolitas del doble, del cero, perdón, para las boobies, ¿ok? Ahí está. Vamos a ver si por aquí tenemos bolita del tres. Aquí está. Miren. Es esta. No, ¿verdad? Este es del cuatro. No me hagan caso, chicas. Este es del cuatro. Vamos por una del tres. Bolita del tres para el cuerpo. Y del cero para la boobie. A ver. Vamos a cortar a la mitad. Listo. Pegamento, chicas. Mis, ¿qué tal está su hijo Blinka? Fíjense que bien. Este, pues ahora sí que como, como ya ustedes saben, pues todos los días rezando para que no aparezca nadie. Hacen ningún tipo de reclamo. Ahí está, miren, una pestañita y la otra, ¿ok? Este, pero pues ella, ¿qué hace, chicas? Trabajarle, trabajarle todos los días. Pero está bien, o al menos eso es lo que ella me dice. Mirna, Laura Estrada, buenas noches. ¿En qué trabajar? Y en una muñequita que vamos a sentar. En esta silla yo le puse como nombre a mí, chicas, a la muñequita, mirna, aquí cabe perfecto. Para que ustedes se puedan, este, acomodar cuando me hacen el pedido de la, de la aula. Que me digan, ah, quiero la muñequita de a mí. Yo le puse así nada más por ser más particular, chicas. Pero, como ustedes quieran. Miren, esto es de 2.5, chicas, y vamos a empezar a enrollar. ¿Es pedido? No, fue pedido, chiquitillas, y ustedes me pidieron que la hiciera. Ahí está, miren, vamos a enrollar. Y vamos a ir calculando, chicas, si damos más vueltas. O le quitamos para que entre en este huequito. Y aquí está perfecto, miren. Así que, esta, chicas, esta ola viene incluida el stitch que está girando por ahí, por el fondo. La muñequita de primera comunión que ven aquí. La clase de los borregos de la abundancia. Ahí está, chicas, miren. La clase de los borregos de la abundancia. El pingüino que hicimos ayer, que estaba con los esquís. Y que ya lo vendí. Y estas, estas, chicas, que es una muñequita. Que, en particular, chicas, a lo mejor a ustedes no les piden una muñeca igual. Pero, ¿para qué sí les va a servir a ustedes esta clase? Ay, no. La acabo de regar. Ah, sí. Le corté aquí, chicas, y esta no se le corta. Así que la vamos a volver a pegar. Esa parte, chicas. Porque no me voy a regresar a hacer el cuerpo. La vamos a pegar esto que le cortamos. En esta ocasión, no le vamos a quitar el exceso. Hoy tuve la bendición de que fui a entregar el Grinch. Y lo vieron otras personas y me pidieron cuatro. Mañana los entrego. Así que la veo y trabajo en su compañía. Bienvenida a Mirna. Y qué buena noticia. Felicidades, corazón bueno. Vamos a tomar por aquí. Otra tira, chicas. Esta deberá ser más o menos de un centímetro. Y aquí, chicas, pues ya se ve dónde termina la bolita, ¿no? Aquí vamos a poner esta tira. Y la vamos a llevar hacia atrás, chicas. Ay. Apretando. Para hacerle una cintura a esta muñeca. Así. ¿Ok? Ya hay tiempo sin verla, pero aquí estoy de regreso. ¿Dónde andabas, Damaris? ¿Dónde andabas, señorita? No andaba muerto. Andaba de parranda. ¿Dónde andabas? Ahí está. Lo que sí le vamos a cortar a esta muñeca, chicas, es solo una parte. Una parte de esto. Para que a la hora de que yo la siente, quede planito. Pero ahorita van a ver. No era tanto como le teníamos que cortar. Vamos a crear una bolita del cero. Para hacerle las boobies. ¿Sale? Ahí está. Una, chicas. No es necesario ponerle más. Con una bolita será más que suficiente. Vamos a cortarlo en la mitad. Ahí está. Pegamento aquí, chicas, en esta parte. Y aquí las boobies. Así vamos. Vamos a reservar un poquito. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Por acá, chicas, yo les voy a dejar el molde de esto. Esto, chicas, que será la pierna. La vamos a enrollar. Van a ser dos. La vamos a cerrar y que nos queden así. ¿Ok? ¿Por qué no lo cierro, chicas? Porque yo ya traigo por aquí hechas dos piernas. Miren. Ahí están dos piernas. Y también tengo por aquí, chicas, este pedazo de foamy. Este es un azul marino. Les voy a mostrar, chicas. Este foamy me lo mandaron en un foamy que me vendieron, chicas. Aunque ustedes no lo crean, porque a lo mejor en la cámara no se aprecia. No es negro, chicas. No es gris. Es azul marino. Miren. Aquí podrán ver la diferencia para que vean cómo sí es azul marino. ¿Sale? Aquí atenta la clase. Con muchos pedidos. Mis gracias a Dios y a sus enseñanzas. Eso es todo, corazón. Gracias por compartir. Y bueno, chicas. Yo lo que hice fue hacer esto. Miren. Voy a tallar un pedacito. Un pedacito por aquí. Porque con esto voy a forrar la parte de abajo del pantalón. Bueno, la parte de esta parte. Pero como estas ya las traigo pintadas que son para hacer el pantalón. Les voy a enseñar cómo se hace, chicas. Vamos a tomar un pincel. Déjenme traer una toallita. Un pincelito. Patti Reyes, aquí atenta. Muchas gracias, chicas. Bueno. Pincelito. Este tengo, miren. Este que está grandecito. Déjenme ver cuál está mejor. Yo creo que la brocha. Ok. Vamos a limpiarla. Muy bien. Y vamos a tomar pinturita blanca. Aquí está. Listo. Vamos a poner aquí. Agarrar un poco de pintura. Y yo la voy a descargar, chicas, en algún pedazo de fondo. Y miren. Solo quiero que le quede poquita. Y entonces nada más con el puro peso de la mano, chicas. Van a hacer esto. ¿Sabe? Y luego para el otro lado. Esto es nada más para poderle dar la apariencia como si esto fuera un jeans. ¿De acuerdo, chicas? Les ha quedado claro esto porque esto ya lo sabíamos hacer. Pero para las chicas que van entrando o que se han perdido esa parte, pues esto es como hacer parecido a la tela del jeans. ¿Sale? Vamos a reservarlo por aquí y vamos a estar usando estas chicas. Miren. Yo les voy a dejar este molde. De hecho, mis piernas están grandes, ¿eh? Aguantenme. Déjenme para apartar el molde como debe de ser. Ahí está mi molde. Ahí está mi molde, ¿ok? Ahí está. Pongan atención porque las dos no van igual, ¿eh? Hay una diferencia con una de las piernas. Ya que pegó aquí, chicas. Damos la vuelta. Primero que pegue ahí. Primero que pegue. ¿Vale? Ya pegó. Miren, aquí le falta este toquecito cuando nuestro foamy se convierte en un foamy rebelde, ¿no? Y soy rebelde. Listo, chicas. Comenten, comenten y compartan. Bueno, aquí, chicas, de entrada ya sabemos que aquí antes de enrollar ya podemos cortar el exceso. ¿Vale? Ahí está. Y vamos a continuar enrollando hasta cerrar. Aquí también vemos que le sobra un poco. Vamos a cortarle ligeramente. Yo les voy a dejar ese molde y ustedes van adaptando según el grosor de su pierna. Es esto. Y vamos a cerrar. Tenemos una pierna, casi, chicas. Casi. Ahí está. Y ahora, chicas, vamos a hacer lo mismo con esta. Pero, ¿qué creen? Lo vamos a hacer un poquito diferente, les voy a decir por qué. Vamos a doblar esta pierna a la mitad. Fíjense bien, chicas. Y yo voy a cortar de una vez el exceso, casi el exceso de esta pierna. De esta pierna. Mírenme bien, ¿eh? Vamos a cortar de una vez aquí al ras. Yo voy a poner más o menos a la mitad, chicas. Voy a doblar. Y voy a hacer un cortecito así, chiquitito. Luego vuelvo a doblar a la mitad, chicas. Y hago otro corte. Así, chiquitito. Y esto nos deja una cruz en medio de nuestra pierna. ¿Vamos bien, chicas, o tienen dudas? Después vuelvo a meter mi tijera, chicas. Y hago cortecitos entre los cortes que ya tengo. Y ahorita les muestro. Porque esto quedó como un asterisco. Miren. ¿Estamos de acuerdo o no, chicas? Bueno. En este momento, chicas, voy a llevar esto al calor de mi plancha. Esto. Vamos a abrir la planchita. Vamos a poner por ahí calor. Y vamos a meter el dedito, chicas. Para que estas pestañitas nos queden así levantadas. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a tomar esta pierna, chicas. Y vamos a posicionar nuestro foamy. Y miren cómo queda esta piernita rota. ¿Sale? Entonces, es momento de empezar a forrar. Pegamento, chicas. Y pegamos la primera parte. Ahí me quedo. Desde España, un saludo también para ti, María Dolores. Muchas gracias por estar por aquí. Listo. Ya pegó. Vamos a hacer lo mismo, chicas. A cortar lo que le sobre. Y a cerrar esta piernita. ¿Sale? José Delgado, hola. Ahí está. Y cerramos. De este modo. Ya cerramos. Miren. ¿Sale? Tenemos. Dos piernas. Y ahora, chicas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un pedazo de foamy gris. Y vamos a cortar una tira. Como de uno punto dos. Ahí está. Ahí está. Y la vamos a posicionar en la parte de hasta abajo, donde está la piernita peloncita, miren. Perfecto, mi cinti, súper clarito. Gracias, Sonia. Ahí está. Eso, chicas. Eso supone el doblez del pantalón. Ven que cuando nosotros nos doblamos la mezclilla, queda como de otro color, como el color que trae dentro la mezclilla. Y a esta piernita, chicas, antes de hacerla a un ladito, vamos a tomar un pincel. Acá está. Y así vais a decir, ¿dónde dejé mi toallita? Vamos a tomar pinturita blanca. Y solo con unos toquecitos, chicas, vamos a poner sobre estas puntitas que se levantaron. Esto es lo que pasa, chicas, cuando nosotros nos ponemos un pantalón que está roto. Esto es lo que pasa, chicas. Se ven los hilos de la mezclilla. Y así queda. ¿Sale? Gracias, chiquitilla. Gracias, Angélica. Entonces, tenemos dos piernas, chicas. Vamos a ponerles la tira gris también a este pantalón. ¿Listo? Ahí está. Solamente uno lleva rotura. ¿Tienen dudas con esto de la mezclilla, chicas? Narvi, ¿qué te parece esta técnica? Y nuestro pantaloncito queda así. Bueno, nuestras piernas del pantalón, ¿eh? ¿Listas? Bueno. Ahora sí. Vámonos a hacer otra partecita de esto, chicas. ¿Y qué es? Vamos a tomar foamy negro. ¿Por qué foamy negro? Porque vamos a hacerle la orillita del zapato. Y ahorita ustedes me van a entender. Yo ya traigo un zapatito hecho. El otro todavía no lo vamos a hacer juntas. Pero bueno, ¿quién de ustedes ha hecho zapatitos de este tipo o piecitos? Quiero decirles que esto está hecho con una bolita del uno y del doble cero. Doble cero y uno. ¿Sale? Yo creo que esto no se los tengo que explicar más. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan en este momento. Vamos a poner aquí hasta abajo una tira de pegamento. Y justo hasta abajo, chicas, al ras, vamos a poner esta tira negra. Yomis, muy bien. ¿Por qué esta tira, chicas? Porque mi idea es que cuando yo pegue a mi zapato, tenga esta apariencia. El zapatito. ¿Me expliqué? Dice, mi, yo casi no entro porque ando con los preparativos de la fiesta de 15 años de mi sobrina. Ya es la otra semana. Ay, no te preocupes, José. Me imagino que has de tener mucha chamba. Así que tú disfruta de esa chamba. Y cuando estés desocupado, nos vemos por aquí sin problema. Pero además, bienvenido y es un gusto saludarte el día de hoy. Bueno. Bien. Mi milagreza ya está más fría que nada. Ya tenemos aquí esto. Gracias, Narvi. ¿Alguien tiene una duda de cómo hacer este piecito? Porque si alguien tiene duda, lo hacemos ahorita. Me voy a agarrar el pelo, chicas. Entonces. Ahorita que estamos haciendo, chicas, una muñeca en su silla. ¿Para qué le sirve esta clase? Ya aprendieron a hacer un jeans. Y hacer como la tela del jeans. ¿Sale? No, mi, ninguna. Yo, ¿cómo le hace? Ok. Ella sí tiene dudas. Por lo tanto, vamos a hacer el zapatito aquí. Porque yo me lo quería ahorrar, chicas. Pero, hay chicas que no han visto esto. Entonces, dijimos que bolita del doble cero y bolita del uno. Miren. Ahí está la bolita del uno. Y por aquí, la del doble cero. Listas. Vamos a cortar cada una de estas bolitas en la mitad. Con un par de bolitas, ustedes tendrán que sacar sus zapatos. Si ustedes son de las personitas que les gustan los piecitos gorditos y altos, pues van a tener que usar dos de cada una. Yo nunca lo hago, chicas. Y me ha funcionado perfecto. Entonces, bueno. Ya tenemos las dos bolitas a la mitad. Y ahora, a cada mitad, le vamos a cortar una parte plana. Miren. Así. A cada mitad. Tanto la del cero. La del doble cero, perdón. Como la del uno. Y aquí, chicas, vamos a poner silicón. Y unimos la del cero, doble cero, con la del uno. Y es así como nos queda formado. Este piecito, miren. No les miento con las medidas de las bolas. O sea, lo voy a pegar de una vez a este para no perderlo. Yo, mis, no sé cómo se hacen. Aquí estamos, Martina. Chécate esto. Entonces, hasta este momento, chicas, ya tenemos nuestros piecitos así. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a traer un pedacito de foamy para forrar ese piecito. Y a partir de eso, ustedes vean lo siguiente que vamos a hacer, ¿ok? Nada más que necesito que se sequen muy bien. Y bueno, chicas. Aquí está el zapatito muestra. Vamos a traer un botecito para recargarnos. ¿Sale? Y vamos a poner aquí el piecito. Es que me da miedo que le ponga yo ahorita, y como no está bien seco, que deshaga mi zapatito. Nos esperamos unos momentitos. Y en lo que se seca esto, chicas, vamos a tomar el segundo cuerpo que tenemos igualito al que hicimos aquí. Lo vamos a llevar al calor por unos segundos. Cerramos la planchita. Chicas, recuerden que si pagan en la clase, tienen dos moldes gratis. Ya está calientito, chicas. La estiramos. La ponemos por acá. Y rodeamos de esta manera. ¿Ok? Con dos bolitas hizo los dos pies. Es correcto, con bolita del uno y del doble cero. Saludos desde Aguascalientes. Gracias Liliana, bienvenidas. Bueno, ahora sí, chicas, ya no lo quiten. Pongan pegamento primero en la parte del cuello, miren. Y cierren, así. ¿Ok? Aquí ustedes podrían usar una bola más, chicas. Yo no lo hice, chicas, porque como las piernas quedan gorditas y van a ir aquí, no necesito que se salgan del cuerpo. Quiero que queden dentro del cuerpo. Ya cerraron ahí, ahora pongan pegamento aquí en el vientre, miren. Para que de aquí ya no se mueva. Y ahora abran estas dos pestañas y pongan pegamento para que cuando yo haga este efecto, como si fueran mis dedos una pinza, se unan las dos pestañitas, ¿vale? Y entonces aquí metemos tijeritas, chicas, y le cortamos el restante. Y así nos queda un cuerpo formadito. Ahora, vamos a cortarle una pequeñita parte plana a este cuerpo para que nos quede así, para que se pueda sentar muy bien esta muñeca. ¿Y cómo vamos a termoformar esta parte del pantalón, chicas? Bueno, ¿se acuerdan que usamos bolita del tres? Nos quedó una mitad porque solo usamos la mitad. Entonces, este es un tip que les doy para cuando termoformen los pantalones así. Aquí nos quedó la otra mitad, chicas. Le vamos a cortar una parte plana y, en este caso, otra parte plana. Y ahorita van a entender por qué lo estoy haciendo así. O sea, le vamos a tomar un frasquito, vamos a poner silicón y vamos a pegar aquí esta bolita, chicas. ¿Ok? Vamos a llevar esto que hicimos, chicas, al calor de la plancha. Así, de esta manera. Y sin usar pegamento, escuchen bien. Está muy pechugón, a mí. Sí, chicas, pues es una señorita. Sin usar pegamento, vamos a traer este fombi bien calientito. Vamos a estirar y lo vamos a llevar hacia abajo. De esta manera, chicas. Así. No tiene pegamento. Listo. Ahora sí, retiramos, chicas. Y aquí hasta donde quedó termoformado, metemos tijera. Miren, encierren su cuerpo, su calzoncito, como si fuera un calzón. Y nos ha quedado esto. Esto, chicas, es donde voy a meter yo aquí el cuerpo. ¿Vale? Y me va a quedar así. Lo primero que voy a hacer, chicas, es meter pegamento aquí. Para que se pegue de ahí. Lo segundo, chicas, es meter pegamento en todo el resto de alrededor del cuerpo. Y subir así con mi mano. Así. Y, chicas, si les quedó flojito, guanguito, o más bien flojito, chicas, aquí no se me desesperen. Esto nada más fue para facilitar esta parte. Y aquí lo que pueden hacer es llevarlo al calor. ¿Vale? Para que se adhiera perfectamente al cuerpo. Si hay que cortar exceso de aquí, lo cortamos. Acuérdense que ya va a llevar una blusa. ¿Vale? Bueno, me voy a regresar ahora al zapato. Ya lo tenemos aquí, chicas. Vamos a llevar este foamy al calor. Este es un pedacito que tiene que ser mucho más grande que la pieza que estamos termoformando. Y vamos a colocar silicón en esta parte, miren. Ponemos aquí nuestro zapatito. Traemos nuestro foamy caliente. Estiramos, cubrimos y forramos este piecito. ¿Tiene alguien dudas de las chicas que tenían dudas de cómo se hacía el pie? ¿A alguien le ha quedado alguna duda de esta explicación? Díganme por aquí, chicas. Y entonces aquí metemos tijerita. Cortamos exceso. Y tenemos un piecito, chicas, igual a este. ¿De acuerdo? A ver, no. No, mis, quedó claro. Gracias, chicas. Vamos a terminar. A terminarnos esto, chicas. Ya se congeló. Ya está muy frío. Dedos. No, no lleva dedos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por estar aquí. Listo. Vamos ahora, chicas, a formar este huarachito. Y vamos a traer otra vez foamy negro. Hay que buscar que sea del mismo tono. Ahí está. Y vamos a cortar, chicas, una tira de dos centímetros. Así. Los mismos dos centímetros que tiene la otra tira. Vamos a poner pegamento. Donde la vamos a poner. Gracias a ustedes, chiquitilla, por estar aquí. Por comprar mis moldes. Por ayudarme a salir adelante todos los días, chicas. Y vamos a poner esta tira, chicas. La estiramos un poquitillo. Y la pasamos acá y nos esperamos tantito. Gracias, miren. Y si llevara dedos, ¿qué número serían las bolitas? Fíjense que en un zapato, en un piecito así tan sutil, yo no le pondría bolitas, chicas. Y no me sé los números de bolitas. Yo lo que hago es poner collarcito. Collarcito de perlitas. Pero por número no me las sé. Pero si ella llevara dedos, chicas. Y si quieren, se los dejo marcado. Yo haría esto, miren. Esto, este corte. Que es un dedo más altito y los otros más chiquitillos, chicas. Y se lo pondría por aquí. Para que se le vieran los deditos así. ¿Sale? Pero yo no le quiero hacer tosca. Entonces, ya está así. Y ahora sí, vamos a llevarlo a pegar al foamy. Ya le quité el resto. A llevarla a pegar al foamy. Para que tenga plantilla. ¿Vale? En lo que se seca la plantilla, vamos a sacar el tacón. Vámonos. Un pedacito así, chicas. Y lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar. Enrollar hasta que nos quede. Un tacóncito aproximado. Miren, ahí está. De un centímetro de grosor. Gracias, Olivia. Gracias a todas. Ahí está. Una clase muy provechosa. He aprendido muchas cosas. Eso se trata, chicas. De eso. Ahí está lo que va a ser parte del tacón. Miren, vamos a cortar por alrededor. Ya que tengamos este cortecito, chicas. Vamos a tomar este tacóncito, chicas. Y vean cómo aquí está la unión. Justo por donde está la unión. Vamos. Aquí está la unión, chicas. Vamos a hacer un corte diagonal de esta manera. ¿Sale? Y este corte, chicas. Lo vamos a llevar a la planta. De mi zapato. Fíjense bien. Así. Así, chicas. ¿Sale? Vamos a esperarnos a que pegue. Siempre trabajando súper bello. Y lo hace ver tan fácil. Gracias, pequeño vi. Vamos a ver el alto. Bueno. Aquí yo les aconsejo, chicas. Tomar su tijera. Poner su zapatilla así. Y miren. Poner derecha su tijera. Derecha su tijera. Y vean cómo va a quedar el tacón. Este tacón al final queda con una diagonal también. Esto nos va a ayudar a que nuestro tacóncito, chicas. Quede así. Bien paradito. Y no ande volando el tacón. ¿Sale? Conchis, bravo. Bienvenida. Bueno. Me voy a comer el último pedacito de milanesa. Listo. Ok. Acuérdense que a esta le falta la tira del zapato. Vámonos. Ahí está. Y le ponemos su tira. Así, chicas. Cortamos. Cortamos. Y esto no es, no es completamente todo. Fíjense bien. Vamos a poner por acá una pierna. Yo creo que con silicón va a quedar mucho mejor. Vayan corriendo por alambre porque vamos a usar alambre. Y vamos a pegar uno a uno, chicas. Esperándonos a que esto endurezca quede muy bien pegadito. ¿Sale? Usted no come tortillas. Sí como, chicas. Pero si yo me pongo ahorita. Don Pedro me dijo, ¿te traigo tortillas? Y le dije, no, porque estoy dando clases. Imagínense, si me hubiera traído tortillas, yo estaría en tiesas. Pero sí como tortillas, chicas. De hecho, yo quería que me hiciera una torta. Pero ya no alcanzó bolillos en la tienda. O pan blanco, como ustedes lo conozcan. Pero si estuviera yo sentada en el comedor con él, me hubiera calentado por lo menos dos tortillas. Y me hubiera hecho unos taquitos de milanesa. Pero aquí en la clase no puedo, chicas. Imagínense. Tendría que dejar de dar la clase para hacerme un taquito y que no se me enfríe. Ahí está, chicas. Ya quedó pegadito. ¿Sale? Y bueno, vámonos con el otro zapatito de la misma manera, chicas. De la misma, misma, misma manera. Ahí vamos. Quiero que me digan, acá le decimos pan torcido. Ah, miren. Una clase muy bien explicada, mis cada día aprendemos mucho con usted. Les agradezco mucho los comentarios, Rosa. A ti y a todas las chicas, muchas gracias. Ahí está el otro zapatito. Así tenemos ahorita, chicas, los piecitos de nuestra muñeca. Entonces, no. Si ustedes van a usar su muñeca de pie, con esto tienen, chicas. Pero si ustedes, bueno, si ustedes la van a usar de pie, tendrían que cortar diagonales para que, o así, miren, miren, así se ve bien. Pero si no le hubieran quitado esto, lo plano, chicas, como va a ir sentada, le hubieran dejado esto redondo y aquí cortan diagonal para que se adapte a la bolita. Y nos quede un pantalón pegadito. Esto es cuando hacemos pantalones pegaditos tipo mayón. ¿Sale? Voy a traer alambre, chicas. Ay, bendito Dios. Bendito Dios, lo tengo a la mano, chicas, porque si no, ahorita, a ver qué. Ahora encuentra el alambre. Vamos a cortar dos alambres, chicas. Vamos a tratar de cortar alambrito un poquito más largo que la pierna. Y si no, por lo menos que abarque la pierna por dentro. ¿Sale? Este es un alambre galvanizado, chicas, o acerado, de calibre 20. Por si ustedes lo quieren conseguir, chicas, es un alambre que está bastante flexible, pero también bastante rígido. ¿A qué me refiero? A que pueden doblar sin tanto problema. Miren, vamos a hacer un ganchito en la punta, ahí está. Pero a la vez, chicas, cuando ustedes lo ponen y si doblan su piernita, se les va a quedar en esa posición. Ahí está. Vamos a enderezar, chicas. Ahí está. Y lo mismo hacemos con este que está como curvo. ¿Sale? Con ustedes, mis, vale la pena desvelarse. Gracias, Rosita. Vamos a meter del lado del ganchito, chicas. Esto del ganchito es con la idea de que no vayan a romper su foamy. Miren, no salió, pero quedó ahí dentro. Y yo justo donde está la rodilla rota, bueno, el piecito roto, o el pantalón, es donde voy a doblar. Y miren, se abre más este cortecito. ¿Sale? Ahí está. Y lo mismo para esta, chicas. ¿Sale? Ahí quedó. Y también voy a tratar de doblar más o menos a la mitad. Ahí está. Y lo que les decía es que, a pesar de que solo le pusimos un alambre, queda bien dobladito. ¿Ya vieron? Ok. Ya las tenemos así, chicas. Y lo que vamos a hacer es esto. Ya sea para allá o para acá. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra, nuestro cuerpecito, chicas. Y vamos a poner suficiente silicón por aquí. Oh, ya se volvió enfriar. Vamos a esperarnos a que seca. En lo que seca, voy a sacar lo que va a ser su camisa. Ahora, todavía nos falta la cabeza, chicas, eh. Todavía nos falta la cabeza, miren. Acá tengo un foamy blanco. Este es el molde para mi camisa. Vamos a marcarla. Claro que ustedes la pueden, este, vestir como quieran. Ustedes han aprendido a hacer diferentes ropas. Vamos a reservarla por aquí. Vamos a ver si esta ya sale más. Sí sale un poco más. Vamos a poner silicón primero aquí haciendo un círculo, miren. Y en lo que se calienta más, chicas, vamos a tener esta primera pierna que es la que no está rota. Ya se me pegó ahí. Y vamos a poner silicón. Vamos a pegar aquí. Así, chicas, en esta posición. Sale. Esto es para piernas cruzadas, eh. Y para niñas sentadas. Y ahorita, chicas, vamos a poner esta otra. Y le vamos a subir la pierna así. ¿Ok? Ya me quedé pegada, miren. Vamos a hacer lo mismo, chicas. Por eso quería yo una bolita de tres, para que me diera el espacio a pegar las dos piernas gorditas. Sale. Ahí está. Y vamos a pegar. Y nos vamos a quedar aquí, chicas. Hasta que esto pegue muy bien. Así. ¿Tienen dudas hasta este instante, chicas? Bueno. Aquí está mi silla, chicas, eh. Ahí vean cómo alcanza perfecto. Y ahorita que doble las piernitas, todavía mejor. Ok. Vamos, chicas, a hacer esto. Vamos a poner pegamento por aquí en la rodilla de la de abajo. En la rodilla que no está la pierna rota. Y vamos a subir esta. Esta pierna. Así. Una vez que ya está así, miren cómo no se despegó de aquí ni se despegó de acá. Vamos a traer lo que es la camisa y la vamos a llevar al calor. Y le vamos a contar cinco, cuatro, tres, dos. Vamos a darle un vueltecita. Ya se aplanó. La traemos por acá, chicas. Estiramos. Y unimos de este modo, chicas. Así. Para que no pierda la figura, miren. Entonces, ya que la tienen como la quieran tener, chicas. Ya que la tienen en esa posición. No quiten la blusa, chicas. Nada más metan pegamento. Claro, si es que les quedó centrada. Si no les quedó centrada, sí, métanle. Métanle. Digo, quítenla y acomodenla. ¿Sale? Ahora vamos a poner pegamento, chicas. Pero vamos a dejar un pedacito sin pegamento. Porque este es el cuello y tiene que doblar. Entonces, vámonos así con lo mismo acá. Cerramos esta camisita, chicas. Las. Ahora sí que las orillas ahí quedan, miren. Y tapan perfectamente bien. Las uniones que le hicimos a este pantalón. Diciendo presente, dice por aquí Yuli Sánchez. Gracias. ¿Ves cómo funciona el pegamento de doble contacto? He visto que otras chicas, yo no lo uso, chicas. Yo no uso pegamento de doble contacto. Por lo mismo, no te sabré decir. Se me hace muy complicado y les voy a decir una cosa. Me parece que, te voy a decir lo que yo sé del pegamento de doble contacto. Que el pegamento de doble contacto ya le baje el cuello, chicas. Se utiliza cuando vas a pegar borde a borde. Oye, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo quisiera pegar estas dos partes, chicas. Borde a borde sin encimar una sobre otra. Le pones pegamento acá. Le pones pegamento acá. Esperas a que se ordee un poquito. Y unes. Yo, chicas, para mí es difícil hacer esto por el problema de mi vista. Por eso no uso este pegamento. Y además lo tienes que hacer muy bien y muy sutil. Porque como es de color amarillo. Imagínense si yo hago eso de color amarillo sobre blanco o sobre negro, chicas. Y no lo pego bien. Se va a ver sucio mi trabajo. Por eso no lo uso. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora, chicas? Las manos. Yo ya las traigo hechas. Sin embargo, vamos a hacerla aquí juntas. Esto, chicas, porque fueron piezas que me quedaron. Miren. Piezas que me quedaron cuando hice mis muñecas. Pero lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo la elaboramos. ¿Sale? ¿Tienen dudas, chiquitillas? Díganlo ahora, por favor. Ahí está el molde para el brazo. De una vez saco dos. De una vez. Para escribir, mandarles uno. Ahí está. Y es más caro, ¿no? Creo que cuesta como 150 pesos, chicas. Pero miren, ni siquiera podría decirles cuánto les duraría. Porque les digo, yo tengo uno y no lo uso. Bueno, vamos a hacer esto, chicas. Vamos a ver si era así. No es así. Vamos a enrollar, chicas, de la parte más larguita nuestro bracito. Y yo lo que quiero, chicas, es que no me quede un brazo tan gordo. Porque como todavía le voy a poner manga, lo voy a hacer muy... Mis no sacó el molde de la blusa. Sí, lo saqué. Aquí está. Acá está. Gracias, José. Cerramos. En papelería Lumen está en 117. Ah, pues entonces, ese es el precio. Porque yo también cuando lo compré, lo compré en papelería Lumen. Así, miren, chicas. Un centímetro. No lo hagan más grueso, ¿sale? Y ahora vamos a cortar lo que será la manga. Fíjense bien. Fíjense bien, porque esta es una manga tres cuartos. No es una manga, no es una manga, este, larga, ¿sale? Va a quedar parte del brazo como esta parte. Entonces, yo les voy a dejar marcado este molde. Vamos a marcarlo, chicas. Saludos, Lupita. Muchas gracias, Lupita Chimal. Pues ahí está, chicas. 117 es el precio. Ya tenemos esta parte, chicas. Ahora vamos a tomar pegamento. Y vamos a pegar así nuestro brazo, chicas. ¿Sale? Ahí está. Aquí lo que vamos a hacer, chicas, es cerrar. Ya casi no tiene. Una pieza para acá. La otra pieza para acá. ¿Listo? Les queda así. Y aquí, chicas, como el brazo sobresale, vamos a cortar sobre la misma diagonal para que quede así. ¿Tienen dudas, chicas? Vamos a cortar otra vez una tira de un centímetro. Más o menos. Y la vamos a poner hasta acá abajo. Como cuando nos doblamos las mangas de la camisa para que la manga se vea así. Hay que pegarlo con mucho cuidado y si se llega a quedar un poco manchado con esas limas de metal que se usan para las líneas acrílicas, se le da una pasadita y listo. Ahí está, chicas. Ahí está un tip para utilizar el foamy. Este, el foamy. El pegamento de doble contacto. Yo, la verdad, no creo que me vean usarlo por aquí por lo que les acabo de explicar. Pero, ¿qué personaje es, mis? Me fui y voy regresando. No, no es un personaje, chicas, ellas. Es una muñeca sentada en su silla. Y eso es para que aprendan cómo se hace un jeans, cómo se hace una muñeca sentada, cómo se hace una silla. Mírenla. Ahí. Ahí está ella. ¿Vale? Bueno. Vamos a pegarle los brazos, chicas. Vamos a pegarle los brazos. Y, bueno, son dos bracitos hechos de la misma manera. Y vamos a poner pegamento por acá, chicas. Ahí está. Traemos nuestra muñequita. Y pegamos muy bien el primer brazo. Ahí está. Que quede bien pegado, chicas. Así. Bien pegadito. ¿Ok? Buenos días, Ana María Torres. ¿Cómo estás? Ahora, también pueden hacer esto. Miren, como yo. Poner pegamento aquí. Y sobre ese, su brazo. Ahí ustedes deciden si le ponen pegamento al brazo o al cuerpo. Mis, estoy bostezando, pero está tan interesante la clase que parezco tecolote con los ojos bien abiertos. Muy bien, corazón. Ya nada más nos falta la cara y la vamos a hacer muy rapidito. ¿Sale? Ahí está la muñeca. Vamos a pegarle dos manitas. No les pones alambre, no, chicas. En este caso, no. Porque no los va a necesitar por la posición de la muñeca. Si fueras a doblarlos y a ponerle a lo mejor algo en los brazos, sí les pondrías alambre. ¿Vale? Pero en mi caso, no. De hecho, voy a cortarle un poquitillo, un poquitillo nada más. Bueno. Ahí. Así estamos. Muy bien, chicas. No se vayan. Ya vamos a acabar. Ustedes me pidieron esta clase, chicas. Y aquí está. Ahí está una mano. Y ahí está la otra. Vamos a esperar a que peguen bien, chicas. Vamos a dejar mientras así. Así, miren, que no se mueva. Y vamos a hacer rápido lo que es la cabeza, chicas. Vamos a usar un número seis para la cara. Le falta una bolsa a la blusa, mis. A ver, José. Esta muñeca va así. Esta muñeca va así. Si le quieren poner bolsa, se la ponen. Es una buena idea, pero ahí les va, chicos. Ahorita le vamos a poner cabello largo. ¿Sale? Es lo mismo que hicimos en qué parte fue. Entonces, les dice, no tiene caso porque le va a tapar. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, aquí está la alzera. Chicos, la vamos a termoformar tal cual. Si ustedes le quieren quitar redondez como lo hicimos con las muñequitas de los unicornios, se las quitan, si no, gracias de Chaguer y Bárbara, bien. Aquí ando. Gracias, gracias, chicas. Bueno, ella, en el caso de mi pedido, chicas, iba de cabello negro. Pero ustedes le pueden poner el color del cabello a su gusto. ¿Ok? ¿Dónde dejé mi fobia? Aquí está. Dice, fue los ojos del unicornio. No, exacto, le hicimos ojos sencillos porque íbamos a tapar con los lentes. Algo así es lo que pasa con las muñequitas. Yo sé que van a dar marchas que les digan, háganlo bien, háganlo bien. Pero si no tiene caso, ¿para qué le trabajan más? Así es. Bueno, ¿qué color les dijimos, chicas? Color negro. Color negro para esta o café. A ver, café o negro, chicas. Háganlo con cabello negro. Y vamos a estar utilizando una hoja, chicas. Déjenme ver si de aquí puedo sacar la parte del pelo. Miren acá. Los detalles resaltan aún más los trabajos. Ah, no. Eso, claro que sí, chicas. Pero si yo le hago el detalle de la blusa y se lo voy a tapar con el pelo, díganme ustedes si tiene caso. Ahora, ahí les va, chicas. Ahí les va para las personitas que quieran hacerle una bolsa a la camisita. Yo haría esto, miren. Una curvita abajo. Ahí está. Y haría la bolsita más larga. ¿Para qué? Para que cuando yo, vamos a agarrar este otro. Para que le pongan pegamento aquí y doblen y se vea la orillita de la bolsita. Me enseñarán la bolsita de atrás de primera comisión, por favor, miren. Voy, espérame. Y que la bolsita se vea así. Y entonces ya la podrían pegar al cuerpo sin ningún problema. ¿Dónde la dejé? Ay, no. Eso de lo peor voló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ustedes tienen que haber visto qué sucedió. Super, dice Angie Kiros. Gracias. ¿Qué pasó con la... Muñeca rosa como... El pelo rosa como la muñeca que hizo Lulu. Es que este es otro... Bueno, no, chicas. La verdad es que... No. No, no, no. Porque tendría que hacerle el pelo más rizadito y todo, chicas. No. Ustedes ya vieron cómo se hace el pelo rizado con esa muñeca. Estaba de pelo lacio. Déjenme hacerlo tal cual, chicas. Ahí está. Ya, ya, miren, ya. Todo lo que me pasó por andarles haciendo caso. Ahí está la bolsita. Ya no te pierdas, bolsita. Ya no te pierdas. Ahí está. Esto es cuando le quieran poner la bolsita. Como nos propusieron por aquí, chicas. Así. ¿Se nota o no se nota, chicas? Creo que no. A ver ahí. Ahí sí se ve, ¿no? Listo. Bueno, vamos a ponerle más pegamento a esto. Creo que este ya... Ya echa fío. Es que los ojitos están tapados. Oye, yo voy a carmita por aquí. Miren, no se puede. Ahí está. Listo. Ya tenemos silicón. Ok. Bueno, vámonos ahora a termoformar esta cara. Color carne. Tienen que decir, ay, esta maestra parte de todo pelada. Todavía que le están dando aportes para su clase. Se pone bien loca. Pero, ¿saben qué, chicas? Como ya estoy con la mente ya lista para... Miren, ahora no encuentro el chingado bote. Ah, pues está aquí. Con la mente para lo que yo voy a hacer, chicas. Cuando me dicen algo así, es como cambiarme el chip. Es que yo quiero enseñarles el resultado tal cual. Se los mostré, chicas. Tal cual. No les digo que no propongan, ¿eh? O sea, no quiero que se confundan, chicas. O chicos. No quiero que se confundan. Simple y sencillamente es así como que ya voy al otro pase y le falta ya. Sí, chicas. Es que ya di dos clases. Ya me cansé. Pero, pues sí. Las camisas llevan... Llevan bolsa. ¿Y qué tal si ustedes hacen una muñeca de pelo corto, verdad? Y no le va a tapar. Ahí está. Ahora por la parte de atrás. Ahí está. Listo. ¿Y el cinto no lleva, no? No, José, ya. Ya, ¿y cómo le voy a poner un cinto si tiene la camisa? Miren, ya me hizo enojar, José. Si lleva la camisa así, díganme qué caso tiene ponerle un cinto, chicas. Cortamos el exceso. Y cortamos, ya saben ustedes, una tira. Te gusta que te regañe, ándale, pero yo sí hago un tripado. Para mí es más difícil el cabello lacio que el rulado. ¿Por qué, Narvik? ¿Por qué te hace más, más este, ruido el cabello lacio? Cuéntame. López, mona. Ay, José, no desconcentres a la mis. Escúchalas, este, José. Ahí está la carita, chicas. Y en lo que... Yo les digo, sí, sí, en lo que cortamos el pelo vamos a llevar a calentar la naricita, chicas, para poder... ¿Dónde dejé? Acá está. Para poder cortar el pelito. Ahí está. Vámonos a 1.5 un círculo. Y al calor. Y mientras vamos a tomar nuestra hoja, chicas. Yo ocupo toda. Regularmente desperdicio cuando hago el pelo, pero prefiero. Mi amigo Don Pedro le defiende de ti, mis. Mi amigo... Don Pedro no, hombre, Don Pedro. Va a salir más, este... Más golpeado que tú por andar de defensor de abogado. Ahí está. Ahora vamos con las tiras, chicas. Aproximadamente de medio centímetro. ¿Vieron que doblé la hoja? Para que cuando corte, chicas, esté cortando de una vez de a dos tiras. Estoy cuidando la nariz, chicas. Toda la hoja, chicas. Toda. Háganla. Tiritas. Vamos a mandar esta nariz al aire. Aquí, chicas, yo creo que ya apagamos la plancha. ¿Sale? Ahí está. Para que ya no se descomponga tan rápido. Liliana López, je, je, je. Dice, ¿ya ves? No me hagan enojar, chicas. Las camisas de mujer no llevan bolsa y las de los hombres sí. Que porque ahí se guardan los cigarros. Y la de las mujeres son lisas, ¿eh? Sabido, eres fantástica haciendo tu trabajo. Gracias. Yo la amo por todo lo que nos enseña. Gracias, chiquitilla. Bueno. Continuamos, chicas. Ya vamos a acabar. Ya casi, ya casi. Una más. Ahí está. Ahí está, chicas. Nuestro cabello. Ahorita vámonos. Vámonos a poner la naricita. Que volamos para acá. Y ya no supe dónde quedó la bolsita, ¿vieron? Alguien la vio caer o algo así. Bueno, ya tengo que hacer una rubia lásia y me pone nerviosa. Ah, pues ahí te va. Vamos a centrar esta naricita, chicas. Vamos a ver si tiene el mismo espacio de un lado que de otro. Ahí está. Y vamos a traer nuestra plantilla de óvalos, chicas. Ahí vamos. Un ojo. Otro ojo. Listo. Y iluminamos de blanco, ¿sale? Pero José su consentido me dice, así que no se enoje. No, no, chicas. Lo que pasa es que de pronto sí pierdo la cordura. Ojalá perdiera la gordura y no la cordura. Pero no. No, no se crean. Este. Este es un gran problema que tengo, chicas. De pronto, de pronto llegó a explotar. Pero aquí andamos, chicas. Lo que pasa es que yo sé que además José lo hace justamente como lo dijo, por hacerme enojar. Pero como alguien me dijo por aquí, o sea, José dijo eso y alguien más me dijo por aquí. Sí, pero los detalles son, o sea, como diciendo así, pero hágaselos porque, porque si no ya no se ve bonita, ¿no? No sé. Entonces, prácticamente José me termina obligando a hacer las cosas que yo no tengo pensado hacer. Yo les enseñé una muñeca y la muñeca que yo les enseñé no trae bolsita, chicas. Y yo como les digo, si ustedes le quieren poner o quitar alguna cosa al proyecto, claro que se vale porque así es como hacemos nuestros proyectos nuestros. O sea, así los hacemos. Yo hago así mis proyectos para que se vuelvan mis proyectos. Cada quien le pone o le quita lo que quiera, chicas. Y también a veces depende mucho de las necesidades y peticiones de los clientes. Apenas llegando de todo un poco, ¿dónde andabas? Mis de la risa ya se me fue el sueño. Eso es todo. Eso era lo que queríamos en realidad. Buenas noches mis, apenas llegando. Bienvenida chiquitilla. Ahí está. Y vamos a empezar a hacer, chicas, pestañas. Posicionamos el pincel y jalamos. Posicionamos y jalamos. Posicionamos y jalamos. Lo mismo para todas, chicas, miren. Lo ponen y jalan. Lo ponen y jalan. Y vámonos del otro lado. Posicionamos nuestro pincel y jalamos, pero así en curvita, miren. ¿Ya vieron? Ahí está. Y ahora, chicas, entre pestaña y pestaña, vamos a hacer una pestaña más larguita. Ahí está. Ahí está. Vámonos por acá. Dice, hola, buenas noches. Ando bien gripienta, pero viendo su clase. Ya somos dos, tres, con la chica que me dijo hace rato que estaba enferma. Allí está la pestaña. Ahora, vamos a poner por aquí, chicas, el pincel y jalamos hacia afuera. En el caso de las cejas, recárguenlo bien para que quede el trazo gordito. Y jalan, chicas, y ya va quedando hacia afuera en puntita. Ahora vamos a hacerle pestañitas abajo, chicas. Vamos, no cachete, pestañas, chicas. Esta va a rodear y sube. Ahí está. ¿Ok? Hasta yo me encabroné, pues. No, 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 Gloria, dice. Lo que pasa es que, literal, literal, este, nuestro amigo José siempre nos dice, ay, le faltó esto y le faltó el otro. Este, pero yo le invité a José a que nos enseñe o nos suba el trabajo como él lo haría. Y nada más nos regaña, nada más nos corrige y ni nos enseña su trabajo. No, no nos enseña su trabajo más que unos que otros, pero no los que hemos hecho. Entonces, hay que regañar más seguido a José. No es cierto, chicas, eh. No se enojen, no se enojen. Lo que pasa es que yo de pronto pierdo el control, pero no se enojen ustedes. Bueno, vamos por acá. Ahí está. Chapitas, chapitas. No me quiero, no quiero tocar la pestaña, chicas, porque no quiero regar este trabajo. Voy, chicas, a terminar de pintar el ojo y le voy a dar calor para que se seque rápido. Yo voy a hacer este ojo color café. Obviamente, chicas, también en eso ustedes lo van a hacer a las necesidades de su cliente. Si tu cliente te dice, pero yo lo quiero de ojo verde, todavía no conocen a José, él bromea, así, chicas. Por dos dice minimal. Ahí está. Una. No le voy a pintar hasta arriba, chicas, para no mancharlo de negro. A menos que ya estuviera bien seco. Además, vamos a rellenar y será suficiente con lo café que le pusimos. ¿Listas? Vamos a rellenar. Ahí está. Pintura negra. Y rellenamos, chicas. Ahí está un ojo. Listo. Ahí ya le iba a meter yo en la canela. Vamos a darle calor, chicas, para que se seque más rápido esto. Y podamos ponerle pelito. Vamos a hacerle su boquita, chicas. Chiquitilla. Así me gustan las boquitas. Miren qué bonita se ve. Y cuando no está José, yo le hago su presencia. La suprencia, sí, es cierto. Su pincel para pintar pestañas, ¿cómo es? Es un liner, chiquitilla. Ya lo perdí. Como todo, como todo aquí. Es un liner, mira. Fíjate bien cómo está la puntita. Muy delgadita. De hecho, esto lo puedes conseguir donde venden materiales para las uñas. Ahí te venden ese tipo de pinceles. Pídelo como pincel liner. Este, y ahí lo vas a poder encontrar. Vamos a traer la pistola. Ya nada más la peinamos, chicas, y nos vamos a descansar. Y no olviden, chicas, que tenemos anuncios. Número uno, boletos para la rifa disponibles. Número dos, dos moldes gratis en la compra de estos moldes. Número tres, tenemos una ola anterior, que es donde hicimos los unicornios y también está en pre-venta. Ahí está. Esto, chicas, es para acelerar el secado. ¿Sale? Y para no manchar nuestro trabajo ahorita que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, chicas, es abrir mi hoja y cortar unos, ¿qué serán? Bueno, unos ocho o nueve centímetros de tiras, así. Esta primera hilera, chicas, va a ir acá. Fíjense bien. Va a ir de aquí, acá rodeando como si pusiéramos una cortina. Ahí está. Ahí se ve la raya. Ahí les va. Vamos a poner pegamento por toda esa línea que acabamos de marcar. Por toda, y por ahí vamos a pasar esta cortina de cabellos. Así. Así. ¿De acuerdo? Vean, chequen que ya haya pegado muy bien de esta parte. Así está. Ahora, póngansela en su mano y metan pegamento en la nuca. La idea es que cuando ahorita baje este pelo, chicas, miren, se quede pegado donde acabamos de poner pegamento. Darby, ¿y cuando no está? Gracias, chicas. Ahí está. Ya se quedó ahí pegado el cabellito, ¿ya vieron? Ahora sí, vamos a cortar esto que nos queda de cabello en tiras de cinco en cinco, no, de cuatro en cuatro. Una, vamos a cortar cuatro, chicas. Una, dos, tres, y cuatro. Así. Y fíjense bien, en la parte de aquí arriba, donde va la nariz aquí arriba, aquí en esto, vamos a colocar pegamento así. Y vamos a traer dos de estos juegos de tiras. Uno aquí y el otro acá. Ahora, así. Si la vemos de frente, chicas, queda así. Y bueno, vamos a levantar de este lado. Y aquí a la altura del cachete, chicas, ponemos pegamento para cuando yo baje esta tira de cabellos, se quede pegadita ahí. ¿Estás poniendo atención, Narvik? Digo Narvik, chicas, porque dijo que tenía que ser una lacia mañana. Y miren, aquí, igual a la altura del cachete, pegamento, y bajamos esta otra tira. Ahí está. Hasta ahorita, chicas, nuestra muñeca se ve así. Pero como queremos darle un poquito más de volumen al cabello, vamos a pegar aquí mismo, chicas, nada más que un poquito más adelante. Un poquitito, ¿sale? En esta ocasión le vamos a poner pegamento aquí. Ahí está. Y lo mismo, chicas, a la altura del cachetito, pero más adelantito porque pegamos esta tira más adelante, ahí se ve. Y ahí está. Bajamos y ya va viéndose más llenita de cabello. Ahora con esta, chicas, lo mismo, pero del otro lado. Hola, Udelia, ¿cómo estás? Por acá, pegamos aquí a la altura de la otra, miren. Uy. Ahí está. Y lo mismo, ponemos a la altura del cachetito. Y bajamos nuestra tira. Mira cómo es fácil. ¿Sale? Ahora, aquí hay varias maneras, chicas, de hacer un copete. Pueden tomar esto que les queda, ponerlo aquí, meterlo aquí, bien pegadito, levantan y mandan su pelito para un lado. Y aquí ya les queda así. Bueno, bien peinadito, ¿verdad? ¿Sale? A ver, la otra manera, chicas, es tomar, aquí son cinco, es una tira más gruesa. Miren, aquí ya se despegó este. Siempre va a haber cabellos opositores, chicas, que se pongan al brinco. La otra manera es posicionar este aquí a un lado, chicas, y dejarlo caer para acá, mira. Así. Y los dos pelitos que quedaron acá, no los olvides. A ver, espérenme. Esto, cuando haces esto, no va en la mitad, va más adelante de la mitad, para que cuando baje, haga este efecto. Y el pelito de dos que te quedó aquí, lo pones acá. Y te queda así, lacio. Como tú quieras hacerle el copete. ¿Sale? Todo, todo muy hermoso lo que hace. De hecho, a mí me gusta cómo se ve así. Por lo tanto, vamos a poner pegamento en esta tira. Y como les dije, no lo pongan a la mitad, lo ponen más acá. Y del lado. Mira cómo queda pegado del lado. Ve cómo está pegado del lado. Y entonces, vas a poner pegamento aquí. Donde quieras que baje el cabellito. Y lo... Lo pegamos juntito aquí. Ahí está. Vamos a ver si se levanta alguno. Dos. Se levantaron dos. Ahí está. ¿Sale? Yo creo, chicas, que yo quiero hacerle otra tira. Otra tira de cabellitos. Una más. Para que tenga todavía más volumen. Y la vamos a hacer de... Cinco también. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí está. Y la vas a pegar sobre esta misma, chicas. Igualita. Esto es para que tenga todavía más volumen. ¿Ya vieron? ¿Veis qué pegamento está usando? Pegamento instantáneo, chicas. En este caso es el cola loca. Pero es el mismo ingrediente que este, que es... Que es confipega. Lo encuentran en Modatelas, chicas. Y este de la brochita en las papelerías. Y son de México. Ahí está. ¿Sale? ¿Sale? Aquí, si ya se fijan, ya se tapó... El trabajo que tenía la pestaña de este lado. Pero no importa. Se ve guapa. Y esto ya nada más lo ponemos así. Para crear volumen. Así es como la tienes que peinar, corazón. O es diferente. Ahí está. Y pegamos. Y ya entonces, al último, chicas. Ustedes cortan el largo que quieran para su muñeca. Si a ti te pidieron una muñeca de pelo lacio, pero corto. Vas a cortar a esta altura, mira. Para que quede así corto. Si a ti te lo pidieron largo. Yo lo que hago es juntar aquí todo el cabellito. Juntarlo aquí y meter tijera a la altura que quieras tu cabello. En este caso, así. Sí, pero corto como el tuyo. Bueno, pues ya viste cómo le hice. Si lo quieres corto como el mío, nada más metes la tijera a esta altura. A esta altura. Ya una vez, por eso yo pongo toda la hoja, chicas. Para que ya una vez que tú ya tengas acomodado tu cabello, el largo se lo des tú. ¿Sale? Y bueno, vamos a ponerle punto de luz a esos ojos. Solamente un puntito, chicas. No nos vamos a meter en broncas el día de hoy. Aquí en la Ciudad de México ya no venden el Confi Pega en Modatela. Lo puedes encontrar en México, en el Nuevo Fénix. Ahí lo venden incluso. Es un poquito más barato que el precio que te daba Modatela, ¿eh? Creo que está en 60. Ok. Vamos a pegar acá, chicas, la carita. Vamos a meter un... Vamos a agarrar este mismo palito. Alguien me dijo por ahí, muéstrame su muñeca de primera comunión y no lo hice. Qué grosera. Ahí está. Esta muñeca está incluida en estos moldes, chicas, ¿eh? ¿Listo? Bueno, ya metimos aquí, chicas. Y este palito ya entró hasta donde está la bolita de mi cel. Dejo dos centímetros por fuera y hacemos esto. De la nariz hacia abajo, un hoyito, le dejamos caer pegamento y vamos a poner pegamento aquí antes de meter la bolita. Para que ahí, ahorita que entre, pegue muy bien. Aquí tengan cuidado con los cabellitos, que no se vayan a quedar metidos ahí entre el cuello. Ahí está. Ya ustedes deciden si le ponen la carita de lado, derecha. Yo voy a ver si logro que quede un poquito así de lado. Y para que le luzca el pelo adelante, chicas, aquí, miren, en la chichita y en la manguita, ponen pegamento. Y ponen ahí su pelo. De hecho, el cabello lacio luce muy bien cuando está adelante. No nada más lo pongan hacia atrás. Ahorita ustedes van a ver lo que les estoy diciendo. Miren. Ahí entra la chichita y la manguita, chicas. Y aquí, chicas, ya, a partir de esto, a partir de que ya la carita está puesta, yo le, ustedes le pueden cortar más o menos, miren. Yo le voy a cortar todavía un poquito más para que siga luciendo la camisa. Entonces, por lo tanto, también le voy a cortar lo mismo en la parte de atrás. Y así nos queda esta muchachona. Díganme qué les parece, chicas. Aceptamos comentar en total, ya terminé. Acaba de terminar mi estrés. Y lo que voy a hacer aquí, chicas, es sentar aquí en mi muñeca, miren. Y me va a quedar así. ¿Ok? Vamos a poner pegamento, yo creo que instantáneo. ¿Dónde estás, pegamento? Aquí abajo, chicas. Y un poquito las piernas. Para que pegue por ahí. Me voy a quedar ahí pegada, miren, ya está sentadita. Y a lo que les decía, que como esta muñeca va en esta posición, por eso no le pusimos alambre en las manos. Porque así es la muñeca, así es la muñeca original. ¿Vale? Yo estoy poniendo pegamento entre el brazo y la sillita. Y aquí falta pegarle un poquitín. ¿Vale? Divina, dice. Muchas gracias, chicas. Ahí está. Y también, esta, chicas, ahí en la posición que haya quedado, pónganle pegamento. Para que no llegue el curioso que le mueva la, la este, miren cómo quedó bien pegadita. Le mueva la manita y se las hace o algo así. Y esta es mi muñeca, chicas. Esta es mi muñeca. Con silla y toda la cosa. Esta es mi muñeca. Díganme qué les parece, chicas. Y díganme qué tan difícil se les hace lo que hicimos. Porque está laborioso. Pero considero que difícil, no. Las manos las hago con perforadoras, chiquitillas. Efectivamente. Efectivamente. Ahí, yo le iba a poner aquí, pero no. Está muy chiquita. Ahí está. ¿Cómo la ven? Me gustaría debajo de una lámpara. Eso está muy bien. Y fíjense que aquí, por ejemplo, ya con este cuerpo ustedes pueden personalizar. Con, por ejemplo, si se la vas a regalar a tu hija. Y tu hija tiene el cabello güero y corto, pues la peinas güero y corto. Si tu hija tiene el cabello cortito, este, largo como ella, pues se lo hace largo. Si lo tiene rojo, pues lo hace rojo. Como decía la compañera, si le haces, si tu hija tiene el cabello rosa, le gusta, hazle el cabello rosa. ¿Sale? Pero si tu hija es china, utiliza la técnica de la muñeca de primera comunión. Mañana lo veo. Gracias. Súper hermosa. Y esos jeans. Ah, ya no leí. Haciendo proyectos, puras muñequitas así. Está muy bonita. También estoy haciendo unos proyectos, puras muñequitas así. Muy bien. Dice de todo un poco. Muy bonita. Muchas gracias. Lo veo con calma y repetición. Perfecto. Súper hermosa. Y esos jeans rotos están de atar. Gracias, chiquitilla. Delia, Liliana. No, mis, ya no hay palabras para describir lo hermoso que trabaja. Muchas gracias, chicas. Pues ahí está. Y nos vamos dando nuestras mañas, ¿no? Como les decía yo. Dejan las patitas de la mesita, de la sillita más largas. Y las van cortando hasta que vean que la sillita quedó derecha. Y le queda al puro pelo, miren. Ni más, ni menos. Ahí está nuestra niña Ami en su silla. Sí, López Montt. Descansen, chicas. Once treinta y siete. Bueno, chicas. Pues yo también me voy a retirar. Les dejo estos moldes el día de mañana hasta en la tarde, chicas. No se los puedo dejar antes. Yo ahorita voy a contestar mensajes. Sale. Esas manos mágicas. Gracias, chicas. Bueno, recuerden que ya llevamos dos, tres, cuatro, cinco proyectos, chicas. Uno más que es el de mañana, que es la quinceañera. Y esta ola termina. Así que la que la aprovechó, la aprovechó, ¿eh? Y miren mis pelos de loquita. La que la aprovechó, la aprovechó. Bendiciones a todas, Narvik. Rosa Ramos. López Montt. Patty Sánchez. Sonny Feth. Ivonne Hernández. López Montt. Amalia Morales. Dice, mi, la dejo, se me cierran los ojos. Tiene manos mágicas. A la primera hace todo. Gracias, chicas. No, mi, ya no. Ay, gracias, chiquitilla. Muy bella le quedó. Muchas gracias. Delia Rodríguez. Gracias. Qué hermosa, divina. Una hermosura. Me encanta. Gracias, chicas. Está muy bonita. Muchas gracias, Isabel. R.J. Muy bien. Olivia Guerrero. Súper hermosa. Ana Isabel. ¿Van los moldes de los dulceros? No. No se me confundan, chicas. Este es aula 20, 23, 20, 24. Lleva los muñeces. Siempre que ustedes entran a una clase, lo que incluye el aula, lo van a ver al fondo. Si estamos empezando, pues no va a ver nada, chicas. Esta aula lleva al stitch que está girando, la muñeca de primera comunión, los borregos que hicimos para la abundancia, el pingüino que hicimos anoche, chicas, que se los voy a mostrar porque ya lo vendí, ya no lo tengo, entonces, pues ya no se los puedo poner ahí al fondo, pero sí les puedo indicar con todo gusto qué moldes lleva esta aula. Y solamente hay un día más, un día más para pagar esta aula, chicas. Después pasa 50 pesos cada proyecto, cada molde de cada proyecto. ¿Sale? Ahí les va. Ahí les va los pingüinos. Estos son los que hicimos anoche, chicas. Son dulceros. Son unos pingüinos con sus esquís. También están incluidos en esta aula. ¿Sale, chicas? Bien, listo, Ana Isabel, espero que haya quedado claro. Y si tienes alguna duda, mándame un mensajito, con todo gusto te respondo. Soledad Baranjas, Olivia Guerrero, María Guadalupe. Mañana lo veo. Gracias, chicas. Pues ya me voy. Rocío, me encanta, felicidades, gracias. ¿Dónde estás? Quedó bien linda. Gracias, Olivia Guerrero. ¿Cuánto mide? Chula de preciosa. Vamos a ver. ¿Cuánto mide? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reglita. Aquí estás. Así sentadita como esta chica nos mide solamente 20 centímetros. Pero ustedes saben que si hicieran este mismo modelo de pie, pues tendría una altura de 30. ¿Sale? Ok. Pues yo creo que era así. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. ¿Quiénes son moldes? Mándame mensaje, chiquitilla, porque si pagas durante la clase de aquí a las 12, que ya nada más nos faltan 20 minutos, les voy a dar dos moldes gratis. Aparte de los moldes que llevo esta aula. ¿Sale? Hasta mañana, chicas. Voy a estar atenta al teléfono. Bye. 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 Gracias.